Hola Helldivers, si viste más de una vez esta nota de error en tu batalla al iniciar Helldivers 2, déjame decirte que no fuiste el único. Helldivers 2 sigue alcanzando nuevos niveles de jugadores y para este fin de semana lo volvió a hacer. A raíz de este video, Helldivers 2 tiene en estos momentos 388 mil jugadores, solo en PC. No podemos decir cuántos jugadores hay en Playstation 5, pero podemos decir que la cantidad puede ser similar, ya que recientemente el juego sobrepasa un millón de copias vendidas. Pero si lo comparamos con su competidor más cercano, como lo sería Call of Duty, el chart muestra 122 mil jugadores en estos momentos, y en su punto más alto fue en el 2022 con 400 mil. Anoche colocaron esta nueva información en Discord, gracias a Misty, una de las desarrolladoras de Helldivers. Ella dice lo siguiente en un breve resumen, que anoche sufrieron otro aumento de jugadores y que los servidores volvieron a fallar, dando resultado que los jugadores fueran sacados de las misiones, desconectados de los lobbies y más. A pesar de trabajar constantemente en el servidor para mantenerlo estable, al mismo tiempo resolviendo los problemas que surgen, así que decidieron tener un límite de jugador que sería de 450 mil jugadores, para así poder trabajar tranquilamente los servidores y mezcarlos lo más pronto posible y que todos los Helldivers puedan entrar. Por eso en ocasiones los jugadores se han visto obligados a esperar en la cola para jugar, como es mi caso, en la PlayStation 5. La cuenta oficial de Helldivers 2 en X colocaron los siguientes respetos. A pesar de nuestros mejores esfuerzos por aumentar la capacidad de los servidores para dar cabida a todos aquellos que quieran sumergirse por la libertad, estamos experimentando problemas por capacidad. Una vez más estamos trabajando sin demora para dejar el problema y esperemos tener una solución lo antes posible. Así que hay que darle tiempo, ya que este estudio solo tiene 100 empleados. El CEO de Arrowhead ha colocado en su cuenta en X lo siguiente. Con el éxito de Helldivers 2, comenzamos a buscar más desarrolladores sorprendentes que puedan ayudarnos a acelerar y reforzar nuestros planes de contenido. Los trabajos aparecerán pronto, pero si eres un desarrollador senior, siempre estará en la solicitud abierta. Así que Helldivers a esperar con paciencia. Sabemos que todos queremos ir a defender a la super tierra de las grandes amenazas sin difundir la democracia en toda la galaxia. Y como dice la comunidad de Helldivers, suffering for success. En español sería sufriendo por el éxito. Si quieres ver lo nuevo que viene para Helldivers 2, le dejo este video. Y sí, dale click, que no lo creerás lo que viene. Mi nombre es de Venezuela y nos vemos en ese video.